El día de la elección, desde las 7 de la mañana que abren los centros de votación, vemos que se suplanta al 80% de las juntas receptoras de votos. ¿Y eso a qué se debió? ¿A que no llegó la gente? La gente llegó, a mucha gente la despacharon a su casa, pero el problema no sólo es lo que pasó, sino que los limitados que nosotros estamos, como candidatos de la oposición democrática, incluso la ciudadanía, de acudir a instituciones independientes que puedan tomar acción ante este tipo de situaciones. Entonces, nosotros en ningún momento, entre todas las denuncias que hemos hecho, en ningún momento valoramos, por ejemplo, la posibilidad de meter un amparo a la sala de lo constitucional. ¿No lo va a dar? No, porque sabemos que es una institución que no es independiente, sabemos que esos magistrados fueron electos de una forma contraria a la que la Constitución establece. Entonces, las elecciones son un retrato de la falta de independencia que existe en las instituciones salvadoreñas. Y yo le quiero plantear una pregunta a la población. ¿Ustedes creen que realmente, si Nuevas Ideas realmente hubiese ganado 58 diputados, hubiesen permitido que pasara todo este tiempo para que el tribunal lo certificara? Así como es el presidente que da órdenes por Twitter, que amenaza de meter a la gente presa, ¿realmente creen que si en esas urnas hubiese votos para 58 diputados de Nuevas Ideas, a estas alturas todavía los estuviésemos contando? Yo, como te digo, creo que una cosa, hemos visto que una cosa en esta elección son los deseos desde Casa Presidencial y otra muy diferente es la voluntad ciudadana. Vamos a ver cuál es la que prevalece. ¡Gracias!